El domingo del bautismo, ocasión en que el Papa Francisco ha hecho público el motu propio a través de la carta enviada al presidente de la congregación de la doctrina y fe, creo que ha sido una ocasión muy simbólica e importante para recordar que el electorato y el acolítato como ministerialidad en la Iglesia, ministerialidad no ordenada. La Iglesia tiene su fuente en el bautismo y abrir este acceso a la ministerialidad a las mujeres, aparte que ya a los hombres, como era la tradición. Ha sido el esfuerzo de leer en la realidad de hoy la tradición de la Iglesia como una realidad que ilumina el presente. Ciertamente alguien podía esperarse mucho más, pero el gesto concreto valora la dimensión ministerial del bautismo en hombres y mujeres, oficializa esto y abre esto a un reconocimiento oficial. No es solo la buena voluntad de quien quiere ponerse a disposición como acólito y diácono, sino es el encargo oficial que la Iglesia le reconoce por tener igual dignidad de los hombres y hace de este servicio ministerial un don y un encargo oficial. Algo que en la preparación del sínodo de la Amazonía había sido pedido por la gente, por los fieles, que la ministerialidad en la Iglesia encontrara la igualdad entre hombres y mujeres y por un lado y por otro lado que tuviera un reconocimiento oficial. Y Papa Francisco en este domingo del bautismo del Señor, domingo pasado, creo que ha sido simbólicamente bien elegido este domingo para recordarnos y darnos esto. Es un signo de una Iglesia que acoge lo que vino pidiendo desde la realidad de los obispos, las comunidades cristianas, ciertamente ya ejercían esto y no es ninguna novedad, pero afirmarlo jurídicamente es darle oficialidad a esta ministerialidad, esta igualdad entre hombres y mujeres a partir del sacerdocio común del bautismo. Esto creo que sea importante y simbólico y nos muestra que esta Iglesia, alguien podrá decir lentamente, pero sí se mueve y hace pasos concretos que permiten a todos iluminar y tener esperanza en los desafíos de todos los días. No sólo esto, la manera de leer la tradición de la Iglesia con los ojos de la realidad dejándose guiar por el Espíritu hace que esta tradición de la Iglesia no se vuelva, como dijo otras veces Papa Francisco, un recuerdo para museo, sino se vuelva una luz para volver a reinterpretar esta tradición a la luz de los desafíos del ministerio de la Iglesia, del Espíritu Santo y de la realidad de hoy. Un signo de esperanza, seguramente, un signo que hay que acompañar ahora con el compromiso de darle la dimensión concreta y poder celebrar este pequeño, pero importante, decisivo y simbólico paso. Gracias.